¿Debordar? ¿Se dice debordar? Desbordar. Lo que va a desbordar va a ser nuestros esfuerzos de ayudar a otros a venir a los pies de Krishna. Eso puede ser nuestra meditación ahoritita. ¿Cómo puedo, con los años que me quedo, con mis capacidades limitadas que tengo, inteligencia, dinero, cualquier habilidad que tengo, ¿cómo puedo, cómo puedo empeñar a eso, comprometerse, en el servicio del Señor Chetanya, para hacer que otras almas que son en el coma, un poquito más que nosotros, se reconecten con Krishna y así que se salgan de su situación de sufrimiento y que se reanima a su propia vida en la conciencia de Krishna? Yaya, una pregunta, por favor. En relación con lo que dijo al principio y en relación con lo que está diciendo ahora, escuchar los pasatiempos y eventos del Señor Krishna y sus asociados es muy gozoso e invita, estimula y anima a seguir. Sí. ¿Pero cómo uno puede ser motivado en sus utilidades diarias? Parece que la naturaleza del ser humano es buscar eso, el goce espiritual y sin embargo es bien difícil. Y lo último que dijo me gustó mucho de que, ¿cómo empeñar los años que nos quedan? Sí. Eso me parece un día. Sí, no tenemos muchos años. No sabemos cuándo vamos a morir, primero, podría ser mañana. Y un devoto puro, se dice, una de las cualificaciones de un devoto o una devota pura es anarta kalak tuam, no gasta cualquier tiempo, está completamente absorto, absorta, absorta en su servicio, en ser como, como si se dedica, dedicado y obsesado, 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 obsesionado, obsesionado con, enfocado, bueno, obsesionado de una buena manera, no con una connotación mala, pero obsesionado con, como, ¿qué puedo hacer para servir a Krishna? Y en el movimiento de San Cristán, eso quiere decir, ¿qué puedo hacer para, para empujar a este movimiento? ¿Qué puedo hacer para ayudar a las almas condicionadas? Antes que yo me muero, ¿qué puedo hacer? Siempre me voy a recordar, cuando me hice devoto, en París, en 93, 92, había una, una, una devota, una discípula de Guaticharu Maharaj, y ella y su esposo me, me cultivaban, por las primeras, las primeras semanas, y después de un momento, de algunas semanas, de ir cada semana al, al centro cultural que había allá, paré de ir, porque me dije, vea, que pues eso, la conciencia de Krishna, tal vez no es la verdadera, la verdad absoluta, y entonces ella me llamó, un día, ¿qué, qué pasa, Silvio? ¿Por qué no vienes al centro? Y entonces le exprimí mi duda, que pues, no, ¿sabe qué? Tengo duda que la conciencia de Krishna es realmente la verdad, la verdad absoluta, porque, porque si es, ¿por qué es que hay tantas, tan tan pocos gente? Tan pocos. Hay tan pocos que vienen a la conciencia de Krishna, en el mundo donde hay millones y millares de gente. Entonces, me castigó, y la madre me dijo, pues, es evidente que no has entendido a nuestra filosofía. Y me dijo, no sabes que en el mundo material es como una cárcel, y entonces es normal que en la cárcel no va a haber muchos, gente libre. Y después me dijo eso, me dijo, no hay nada más sublimo en la vida que de regresar al mundo espiritual y, ¿cómo se dice? Hay una palabra en trazo, es que sí, cuando hay un barco, un barco, un barco que va en el mar, hay una traza detrás, un motor. Sí, el motor hace una, una cosa blanca detrás, ¿cómo se llama? Un trazo. Un trazo. Un trazo. Un trazo. Sí, que es un, un diagnóstico, un diagnóstico, un diagnóstico. Y entonces ella me dijo, no hay nada más sublimo que, 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 ir adelante para el mundo espiritual, con los años que nos quedan, y mientras, yéndose al mundo espiritual, traer el máximo posible de, el nombre máximo posible de Salmas en nuestro trazo. Y es esta imagen que me quedó hasta ahora. Que sí, tenemos todo, tenemos el Santo Nombre, tenemos los devotos, tenemos la salvación, la salvación, ya tenemos la salvación, no hay que preocuparse, pero si podemos pensar a cómo puede ser, cómo puedo ser puro, cómo puedo ser un instrumento puro en las manos de, del Señor Chequeña, de la Paramparampara, hacer mi poquito, el más posible, para ayudar a otras Salmas a también tomar el refugio en, 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 en Krishna. Esa es su prima. Esa es nuestra, nuestra raza. Sí. ¿Prabu? Mi pregunta es, ¿cómo haría usted para vender el Chaitanya, Chaitamrita a la gente en general? ¿Cómo? Hay un discípulo de Prabhupada que se llama Garuda Prabhu, y es un profesor a la universidad de Christopher Newport, y él me dijo una vez en teléfono, él me dijo, ¿sabes qué? No hay nada que me gusta más en la vida, que dar de regalo al Chaitanya Chaitanya a la gente. Entonces, no sé, venderlo o... No sé, hay que pedir, hay que preguntar a Bajajajita a la gente. A mí personalmente me gusta darle, me gusta más darlos que venderlos, pero, ¿cómo vender el Chaitanya Chaitanya a la gente? Creo que si tenemos una congregación, si, si, si es cuando se devropa más como congregacional, y tal vez menos enfasis en el monasticismo, y más apreciación de la congregación, de una conciencia de Krishna, baseada en la casa, Rehasta-based, Naturalmente, va a haber más dinero, y más oportunidades de distribuir al Chaitanya Chaitanya. Veo una conexión entre la distribución de los sets, del Shimabawa-dam set, no un librito en la calle por todos los pesos, pero los sets, con una expansión horizontal más que vertical, menos monástica, que deja todo y entrega al templo, más que no, al contrario, quédate en su casa, y le propamos la conciencia de Krishna en este contexto. Si los líderes ponen un poquito más de énfasis en eso, creo que el resultado en long-term va a ser más distribución de los sets de trabajo. Porque si no, no sé, no veo cómo podemos perder un Chaitanya Chaitanya, ahorita en la calle, en la luz, parece un poquito difícil. Sí. ¿Es la hora? No, gracias. Creo que ahora va a... Es ahora, ¿no? Sí, ya. Gracias, Prabhu. Y Hare Krishna. Y Hare Krishna.